Bueno, buenas tardes para todos. Ya estamos finalizando esta jornada y nuestra última sesión será nuestro segundo enfoque interdisciplinario denominado paciente con síndrome de artritis dermatitis y quien liderará este caso es la doctora Ruth Erazo. Hola doctora Ruth Erazo, es pediatra reumatóloga, es la coordinadora del posgrado en reumatología para pediatras de la Universidad de Antioquia y es la coordinadora del grupo de reumatología pediátrica de Panlar. Doctora Ruth, bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos por la paciencia y la persistencia de estar aquí hasta esta hora. Bueno, gracias doctora Giovanna, especialmente a usted por su invitación para participar en la presentación de este caso que esperamos que disfrute. Bueno, primero empiezo por decir, como mencionó la doctora Giovanna, este es un caso interdisciplinario, entonces hoy nos acompañan la doctora Yurledi del Río, que es dermatóloga del Hospital Pablo Tobón Uribe, y la doctora Lina Quirós, que es pediatra oncóloga. Ya vamos a iniciar, yo voy a presentar el caso y ya luego ellas dos harán la intervención. Bueno, muy bien, empecemos entonces. Este es un paciente que vimos por primera vez el 10 de febrero del año anterior. Es un niño, para ese momento tenía 11 años de edad, de sexo masculino, natural y procedente de acá de la ciudad de Medellín. Tenía como antecedente relevante una infección por COVID-19 en junio de 2021, sin otros antecedentes personales patológicos de relevancia y con un antecedente familiar de hipotiroidismo en el padre, sin otros antecedentes importantes. Muy bien. La historia clínica de este niño inicia entonces en agosto de 2021. Para esa época presentó úlceras orales múltiples dolorosas de predominio en carrillos, gingivitis y descamación en palmas y en codos, que fueron transitorios y que realmente la familia los atribuyó o lo relacionó con la infección por COVID que había tenido dos meses antes. Desde ese momento empezó a presentar hiporexia. Para diciembre del mismo año, refería la aparición de una adenopatía cervical dolorosa y empezaron a aparecer unas lesiones en la piel de las manos y de los codos, que ya vamos a ver enseguida. Para enero de 2022, a los síntomas previos, se adicionó la presencia de artralgias que afectaban las articulaciones que ustedes pueden ver ahí. Aquí eran unas artralgias de un claro patrón inflamatorio y había referido además edema en el segundo y cuarto dedo de la mano derecha en las interfalágicas proximales de esos dedos. A la revisión por sistemas, refería una pérdida importante de peso, había perdido cinco kilogramos en el transcurso de dos meses, refería caída activa del cabello, fotosensibilidad y negaba otros síntomas respiratorios, gastrointestinales o genitourinarios. Al examen físico era un niño que se veía en aceptables condiciones generales, pero se veía o lucía enflaquecido. Los signos vitales, como pueden ver acá, los signos vitales eran normales y al examen ya por regiones veíamos una mucosa nasal que estaba sana, no había úlceras orales, pero sí era llamativo que tenía una hipertrofia de la mucosa pues de las encías y tenía un marcado eritema gingival. Y muy llamativamente tenía enopatías generalizadas, cervicales, axilares y epitrocleares con un diámetro aproximado de 1.5 a 2 centímetros, las del cuello especialmente eran algo dolorosas. Y tenía una poliartritis afectando esas articulaciones que ustedes observan ahí con una limitación muy notoria a la rotación de ambas caderas y llamativamente tenía una fuerza proximal tanto en cintura pélvica como escapular que era normal, pues medida 5 sobre 5. Muy bien, estas son las lesiones que tenía el niño, ustedes pueden observar unas pápulas eritematosas descamativas sobre el dorso de las articulaciones interfalágicas proximales e interfalágicas distales, aquí en otra toma, aquí en el dedo de pulgar, pues que constituían claramente unas pápulas de otro. Tenía además la presencia de estas lesiones que se observaban en el pliegue flexor de las articulaciones interfalágicas proximales y que correspondían a un gotron invertido. Tenía además un signo de gotron en ambos codos y muy llamativamente tenía la presencia de estas úlceras. Si ustedes observan en los pulpejos, tenía úlceras digitales en la mayoría de los pulpejos y además un eritema periungular muy notorio con unos capilares dilatados, pues que eran evidentes a simple vista. Bueno, aquí lo de los cambios en la mucosa oral que ahora les comentaba, tenía entonces una hipertrofia de las encías, las cuales se veían muy eritematosas y si uno se fijaba bien en detalle, ahí también observábamos capilares dilatados. Tenía unas zonas de hiperkeratosis hacia la región lateral, aquí vemos del dedo índice de ambas manos, con unas lesiones descamatidas que podríamos clasificar como unas manos de mecánico. Muy bien, miremos los resultados entonces de los exámenes. En los exámenes básicos, aquí en rojo ven los valores que estaban alterados, no había anemia, tenía leucopenia con neutropenia y una linfopenia que no era muy profunda, unas plaquetas que eran normales, unos reactantes de fase aguda y un complemento que eran normales, una LT levemente aumentada con una ST normal, una de cirogenasa láctica levemente por encima del valor de corte para la edad y unos anticuerpos antinucleares positivos con un patromoteado y citoplasmático, uno en 80 con unos anticuerpos extractables del núcleo negativos y una CPK que llamativamente pues para esas lesiones que veíamos en piel era normal. Bueno, entonces hasta aquí en resumen tenemos un niño que tenía unas lesiones características patognomónicas como las pápulas de gotron de dermatomiositis, que tenía además una poliartritis como ya les describí, que tenía úlceras digitales muy notorias y llamativamente una miopatía leve, que casi que realmente era más por un discreto aumento muy muy sutil de las enzimas hepáticas, con una pérdida de peso que era importante y unas adenopatías generalizadas, como ya les describí, que incluso eran epitroclares que recordemos que siempre serán patológicas, una hipertrofia gingival notoria y una leucopenia. Entonces ante este cuadro clínico nos hicimos la pregunta si estábamos en presencia de una dermatomiositis o por estos hallazgos, especialmente pues la pérdida de peso, las adenopatías generalizadas, la leucopenia, si pudiéramos estar en presencia de un síndrome paraneoplásico. Entonces, ¿qué conducta tomamos? Le pedimos el concepto a los compañeros de oncología y entonces se le hizo un aspirado de médula ósea, donde había unos progenitores normales con una celularidad adecuada para la edad del niño. Y con base en el concepto de oncología se le tomó un PET-CT, que ustedes pueden ver, esta es la imagen del niño, en donde vemos realmente un aumento difuso del metabolismo y del tamaño de la tiroides, no había otras alteraciones morfometabólicas que nos hicieran sospechar que hubiera algún tumor viable. Y tenía, muy importante, pues tampoco nos describían como nada en ningún otro órgano, especialmente en el pulmón, nos decían que no había alteraciones intersticiales en el palenque. Para este momento, pues con base en la clínica que estábamos, digamos, enfrentando, decidimos pedirle anticuerpos específicos de miocitis, que quisiera aclarar aquí, realmente los tenemos aquí en nuestro país, al menos nosotros aquí en Medellín, apenas desde el año pasado. Entonces, ante esta posibilidad de ya pedir este examen, decidimos solicitarles a prueba. Para ese momento, como ante el resultado de ese PET-CT y los síntomas que nos parecían bastante inespecíficos en el niño, optamos por simplemente en ese momento iniciar tratamiento con hidroxicloroquina y con naproxeno, mientras pues hacíamos los exámenes complementarios. Para el 2 de marzo, el niño persistía con la misma poliartritis, persistía en las adenopatías, había tenido una mejoría parcial de las lesiones de piel, la fuerza segmentaria continuaba siendo normal, no tenía ningún síntoma respiratorio y con base en la recomendación por el hallazgo del PET-CT, se le hizo una ecografía de tiroides, que ustedes ven aquí el resultado, tenía un aumento difuso del lóbulo derecho de la tiroides, un lóbulo izquierdo también con un aumento difuso heterogéneo y en el ismo se veía un nódulo mixto que era sólido y líquido, que correspondía a un TIRATS-3, que ya vamos a mirar, era un nódulo muy pequeño. Muy bien, esta es la capilaroscopia, ya nos dieron una clase excelente de capilaroscopia, fíjense cómo nos dicen que había un patrón similar a la esclerosis sistémica con capilares arborescentes y disminuidos en número y con hemorragias, como pueden ver aquí, sobre todo en estas imágenes de abajo. Muy bien, y la conclusión de la capilaroscopia era que era compatible con fases iniciales de dermatomiositis. Muy bien, para el 2 de marzo, estos eran los exámenes, recuerden que al principio estaba leucopénico, aquí vemos que ya no estaba leucopénico y tenía simplemente una elevación muy discreta de la LT, similar a la anterior, con una CPK que seguía normal y una ferritina notoriamente elevada, pues si tenemos en cuenta el valor de referencia. Muy bien, este es el resultado de los anticuerpos específicos de hemiositis, que como les digo, pues estábamos estrenando esta prueba. Entonces, vimos entonces que este niño tenía un anticuerpo MDA5 positivo. Teníamos pendiente el concepto por endocrino, lo vio endocrinología, pues para que nos orientara en relación con ese nódulo que tenía en el mismo tiroideo, y ellos consideraron que por ser un T-RAT3, eso quiere decir que tiene una muy leve sospecha de malignidad, menor del 5%, que el tamaño no era sugestivo de malignidad ni era susceptible de biopsia, por lo tanto no se contraindicaba iniciar la inmunosupresión y que simplemente requería seguimiento. Para ese momento, entonces ya después de tener ese concepto, le iniciamos tratamiento con metotrexate, con ácido fólico, con prednisolona, las dosis que ven ahí, lo remitimos a neumología, porque ante la presencia del MDA5 teníamos el temor de que tuviera un compromiso pulmonar intersticial y obviamente iba a continuar el seguimiento por endocrino y por nosotros con laboratorio. Este es el, pues después de que lo vio en neumología, se le pidió un TACAR, que esta es la imagen del TACAR, que era normal, y una curva de flujo-volumen con una capacidad vital normal, unos volúmenes pulmonares con patrón normal. Es decir, no teníamos ninguna evidencia de compromiso pulmonar. Para el 15 de febrero ya de este año, que es la última cita que tenemos con este paciente, había tenido una mejoría notoria de las lesiones cutáneas, ya no tenía gotrón invertido, las úlceras en pulpejos ya prácticamente estaban resueltas, llamativamente persiste con una artritis notoria de la cadera derecha, tiene una fuerza segmentaria normal y estos son los exámenes donde solamente persiste un aumento muy sutil de la LT y una ferritina que ha disminuido en valor. Muy bien, estas son las úlceras de este último día de la consulta. Ustedes ven que ya en los pulpejos ya las úlceras están prácticamente resueltas y esta es la resonancia de la cadera donde vemos que aún persiste, pues tiene una sinovitis evidente de predominio en la cadera derecha. Muy bien, entonces ese es el caso clínico. Ya obviamente en las charlas anteriores me facilitaron, ay disculpen, me facilitaron mucho pues la presentación de esta charla, pero entonces yo quisiera empezar mencionando que entonces en dermatomiositis tenemos dos grupos de anticuerpos, como ya nos explicaron, unos anticuerpos que están asociados a miocitis, es decir, son anticuerpos que se encuentran en otras enfermedades en las que puede haber miocitis y ahí hablamos un poco de síndrome de sobreposición, como cuando tenemos pacientes, por ejemplo, con esclerosis sistémica sobrepuesta o enfermedad mixta del tejido conectivo. Pero tenemos otros que son los anticuerpos específicos de miocitis, aquí en esta tabla simplemente por mencionar algunos de ellos, que ya pues tuvimos una maravillosa charla precediendo esta actividad, simplemente mencionar pues que cada perfil o cada anticuerpo específico tiene, digamos, o se relaciona con algunas manifestaciones clínicas que en algunos casos suelen ser muy específicas y tiene la ventaja estos anticuerpos en relación o en comparación, digamos, con los anticuerpos antinucleares que son muy específicos y que en general son marcadores, digamos, mutuamente excluyentes, es decir, es muy raro que un paciente tenga más de un anticuerpo específico de miocitis, entonces son muy útiles para confirmar el diagnóstico y para, digamos, aproximarnos a la clínica de ese paciente. Muy bien, entonces, ¿qué tan frecuentes son? Ya ahorita la doctora Kim nos mencionó algo de esto, pero simplemente estas son dos series para mostrarles la frecuencia, esta es una serie americana y esta es una serie del Reino Unido, en la cual en esta, la presencia de los anticuerpos específicos fue del 54% y en esta serie fue del 51% y en el general en la literatura se describen que aparecen en el 49 al 70% de los niños y de los adultos con miopatías inflamatorias y miopáticas. Y como vamos a hablar específicamente del anticuerpo que presentaba este paciente, vamos a hacer un poquito de énfasis en el MDA5. Esta es una línea de tiempo en la cual vemos cómo ha sido la descripción de los anticuerpos específicos de miocitis entre 1976 y 2013. Y observen entonces que el primero que se describió fue el anti-MI2, es difícil manejar este señalador, el primero que se describió fue el MI2 en 1976, pero miren cómo a partir del 2005 ha habido pues un incremento notorio en la descripción de estos anticuerpos. Y esta gráfica me parece bonita porque es lo que hemos vivido en el mundo y es que fíjense que antes, desde 2005, y esto es específicamente para niños, estos son los anticuerpos que se han descrito en niños, el 55% son a partir de 2005. Entonces, digamos que son en el mundo pues una herramienta relativamente nueva, sobre todo para países como el nuestro, donde como les dije al menos aquí en Colombia apenas desde el año pasado los tenemos disponibles. Y fíjense entonces cómo para antes de 2005 apenas estaban descritos en niños el 15% de estos anticuerpos. Entonces, es probable que en la medida en que el tiempo transcurra tengamos anticuerpos nuevos. Bueno, cuando ya nos centramos para hablar de anti-MDA5, obviamente la mayoría de la literatura hace referencia a adultos, realmente los primeros reportes en Japón que correspondían a pacientes que tenían una dermatomiositis amiopática con una enfermedad pulmonar intestinal que tenía un curso rápidamente progresivo, proviene de 1990, pero no fue sino hasta 2005 cuando este autor, Sato, y colaboradores describieron un anticuerpo dirigido contra una proteína de 140 kilodaltons en ocho pacientes que tenían una dermatomiositis amiopática, de los cuales la mitad habían hecho una enfermedad pulmonar intersticial con un curso rápidamente progresivo, con una mortalidad muy alta. En 2009 se definió que el MDA5 que se había descrito antes, que este anticuerpo eran realmente el mismo. Entonces, este de 140 kilodaltons y el MDA5 eran el mismo, digamos los anticuerpos estaban dirigidos contra el mismo antígeno, y ya a partir de 2011 empezaron a publicarse, porque realmente aquí, como pueden ver, las primeras series eran japonesas, empezaron a publicarse cohortes occidentales de pacientes que tenían una clínica que podía parecerse a la de una artritis reumatoide con un compromiso pulmonar que simulaba como el de un síndrome antisintetasa. Y ya a partir de 2014 empiezan a reportarse cohortes en Estados Unidos y en España, en la cual se veían pacientes que tenían una dermatomiositis con un fenotipo muy similar al de los asiáticos, es decir, con compromiso pulmonar intersticial, de los cuales un porcentaje alto de pacientes hacía una forma rápidamente progresiva. Aquí en 2014 se publicó una serie grande de 121 pacientes, es una cohorte francesa, y es muy interesante esta cohorte porque ellos definen que de estos 121 pacientes, digamos, hay como tres fenotipos. Entonces, aquellos pacientes que tienen una enfermedad pulmonar intersticial con un curso rápidamente progresivo, otros que tienen una forma en la cual las manifestaciones clínicas se limitan a la piel y a la artritis, y otro grupo de pacientes en los cuales predomina la vasculopatía. Entonces, digamos que este es el fenotipo más grave, este es un fenotipo intermedio, y este es un fenotipo en el que predominan la piel y la artritis. Muy bien. En específicamente, si miramos este anticuerpo, la frecuencia de este anticuerpo se describe, volvemos a lo mismo, en general se considera, como nos lo dijo la doctora Kima ahora, más frecuente en los asiáticos, en los caucásicos es una frecuencia menor, pero miren cómo en niños puede representar entre el 10 y el 40% de los anticuerpos específicos de miocitis, siendo el tercero en orden de frecuencia. Muy bien. Entonces, ¿qué es o cómo se explica esta enfermedad? Entonces, o digamos, ¿por qué es que esta forma de hermatomiositis tiene esas características que probablemente, digamos, difieren un poco de las características clínicas que solemos ver en dermatomiositis? Entonces, el MDA5 es un receptor de reconocimiento de patrón, mírenlo aquí, que está en el citoplasma. En pacientes que tienen algún tipo de susceptibilidad genética, que puede ser moléculas HLA u otro tipo de susceptibilidad, entonces, en estos pacientes son capaces, este patrón de reconocimiento, este receptor, digamos, es capaz de reconocer ciertos virus, es capaz de detectar su presencia y de unir este RNA viral, y al unirse, entonces, hace que se active una proteína que es un sensor que impide la replicación viral, que está en la mitocondria, y cuando se unen estas moléculas, entonces, ocurre una, digamos, activación y una fosforilación que finalmente lleva a que se produzcan precursores de la síntesis del interferón que van a, de una forma importante, van a migrar al núcleo y van a llevar a la síntesis del interferón tipo 1. Recuerden que estamos hablando de un virus y que siempre en las infecciones virales la respuesta de interferón de este tipo será muy relevante. Entonces, en resumen, tenemos el MDA5 que se une al virus y que, por vías de procesos un poco complejas, termina en la síntesis de interferón tipo 1. Pero como estamos diciendo que hay una lesión inducida por la injuria viral, entonces, estas células sufren apoptosis y estos complejos de ese receptor con el MDA5 se liberan y al liberarse son reconocidos por células presentadoras de antígeno que van entonces a activar a los linfocitos T, secundario a la activación del linfocito T se activa el linfocito B y ahí es cuando aparecen los anticuerpos contra el MDA5. Esos anticuerpos y las células T citotóxicas van a pasar a la circulación, allí se van a encontrar con autoantígenos y por lo tanto se va, digamos, a disparar la clínica de autoinmunidad sistémica. Entonces, aquí entendemos cómo aparecen los anticuerpos contra el MDA5. Y hay una cosa importante y es que estos pacientes suelen tener también algunos marcadores que nos hablan de activación no sólo de la inmunidad adquirida, sino también de la inmunidad innata. Entonces, son pacientes, como vimos, nuestro paciente tiene ferritina alta y si pudiéramos medir niveles de interleuquina 18 encontraríamos que también están altas. Entonces, tienen estos marcadores que nos hablan de activación macrofágica, es decir, que en esta enfermedad no es solamente una enfermedad mediada por anticuerpos, sino también mediada por la inmunidad innata. Bueno, de forma interesante, se ha visto que hay una relación, digamos, o una similitud muy notoria entre aquellos pacientes que hacen un COVID-19 grave con este tipo de hermatomiositis. Y quisiera traer esto a colación porque si ustedes recuerdan en el caso, este niño había tenido dos meses antes del inicio de la enfermedad, había tenido una enfermedad por COVID-19. ¿Por qué decimos que hay, digamos, asociación entre estas dos condiciones? Porque un COVID grave y una dermatomiositis con compromiso pulmonar-intesticial rápidamente progresivo son muy similares. Entonces, tienen mucha similitud en las manifestaciones, son pacientes que tienen fiebre alta, fatiga, amialgias, lesiones en piel, un compromiso pulmonar-intesticial severo. Cuando miramos las citoquinas, suelen tener perfiles de citoquinas muy similares, como ya mencionamos, la ferritina muy elevada, al igual que la PCR. Estos pacientes hacen una respuesta inflamatoria y esto se refleja entonces, como lo vimos con el COVID, en que hacen una disfunción endotelial, vasculopatía y manifestaciones trombóticas. Y aquí la pregunta que hacía ahora el doctor Giovanni, creo que pudiera tener algo de respuesta en esto que estamos viendo. Entonces, pudiéramos decir que, entre el COVID grave y la dermatomiocitis anti-MDA5, que hace una enfermedad pulmonar-intersticial rápidamente progresiva, miren la similitud. Estos son dos pacientes con COVID grave y estos son dos pacientes con anti-MDA5, en la cual vemos unas áreas supleurales de opacidad, zonas de consolidación, zonas de convidio esmerilado, bronquiectasias por tracción y unas opacidades lineales perinubulares. Si ustedes se fijan, son imágenes muy similares en dos enfermedades diferentes, por lo cual se ha planteado la hipótesis que es el COVID-19 pueda tener que ver algo en la patogénesis. Muy bien, entonces ya para ir terminando, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Como les decía, este cuadro clínico en el que predomina ese compromiso pulmonar tan severo suele ser más frecuente en los adultos y aquí vemos las lesiones que se describen. Entonces, las pápulas en las palmas, como vimos en nuestros pacientes, las úlceras, que son, digamos, las manifestaciones clínicas que nos hacen sospechar más este tipo de dermatomiositis. Estas son las cortes pediátricas y aquí traigo cuatro cortes pediátricas. Ustedes ven el país de donde proceden y miren que todos son reportes relativamente recientes y miren la prevalencia del MEA5 que varía entre el 7.4 y el 20% en algunas de las series predominio del sexo femenino, pero lo que quiero hacer énfasis es que entonces, miren las manifestaciones clínicas. Entonces, el exantema es muy frecuente entre un 60 y un 100%. La artritis, como vimos en nuestro paciente, también entre un 33 y un 100%. Importante la presencia de úlceras en piel entre un 30 y un 70%. Pero miren cómo en los niños la enfermedad pulmonar intersticial también se describe hasta en un 46%, pero cómo, sobre todo, la enfermedad rápidamente progresiva como esas imágenes que les mostré, les mostré realmente en niños tienen una mucho más baja frecuencia que en los adultos. Miren que en los adultos puede ser hasta el 74%, mientras que en los niños varía entre el 0 y el 7%. Muy bien. Entonces, esta es una de las publicaciones de esa serie. Miren que son las lesiones ulceradas, la artritis, como vemos aquí, un fenotipo muy similar al de nuestro paciente y cómo es el compromiso intersticial antes y después de tratamiento. Entonces, ya para concluir lo que nos dicen estas series, estos niños tienen riesgo aumentado de artritis, de úlceras en piel, de enfermedad pulmonar intersticial que puede tener un curso agresivo y un mal pronóstico. Es muy importante detectar ese compromiso pulmonar y para eso, digamos, que la literatura recomienda, digamos, de manera muy clara la necesidad de hacer tacar en estos pacientes porque probablemente una placa simple no nos va a aclarar o a descartar ese compromiso intersticial. Muy importante mencionar que, como lo vimos, la activación de la vía del interferón es muy importante en la patogénesis y en casos refractarios al tratamiento podríamos incluso considerar, como lo mencionaron ahora, el uso de inhibidores YAC. Muy bien. Entonces, para concluir el caso, este paciente presentó una clínica, pues, como muy sugestiva de la enfermedad, pero que realmente al principio nos despistó. Tenía unas lesiones cutáneas que eran llamativas, la presencia de nomegalias generalizadas, la presencia de artritis, de ferritina alta, de linfopenia, con un antecedente de infección reciente por COVID que, como ya vimos, pudiera tener alguna relación importante de causalidad. Afortunadamente, este niño hasta ahora no ha hecho compromiso pulmonar, pero miren que la capilaroscopia llamativamente muestra ese patrón, por lo cual tenemos que hacer un seguimiento exhaustivo. Muchas gracias. Doctora Dublera.